Música Como podéis ver, al final lo que les gusta a los escaladores Sobre todo de estas vías es que puedes, tienes diferentes posibilidades Desde vías cortas de 20 metros hasta vías de 100 metros Entonces pues en función un poco de las ganas, de la dificultad Pues tienes mucho donde elegir También es cierto, pues bueno, para la gente más iniciada Pues a lo mejor no es el mejor sitio, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más vías O sea, a lo mejor hace 30, 40 años Pues quizás había sitios muy singulares, ¿no? Pues los catalanes venían mucho aquí Estaba la zona de Horta de San Joan y de Arnes también Los zaragozanos pues iban mucho a Riglos Pero poco a poco se han ido abriendo muchísimas vías Por aquí por el Matarraña, por ejemplo, tenemos en Rafales Tenemos en Torre de Arcas En la zona de Forca y Morella hay un montón Están estas, Arnes, en Feite también hay Entonces, pues quieras o no, pues al final hay un montón de vías Y lo que les gustan a los escaladores, que es lo que nos explicaba Es que les gusta estar relativamente tranquilos Es un deporte no solitario, pero sí en pequeños grupos ¡Gracias! 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 Aquí hemos venido para una carrera de trail de montaña Y dentro de las actividades que se hacen de cara a los asistentes Hemos hecho unas vías de escalada Donde los niños, pues bueno, está orientado más a niños Donde lo que hacemos es asegurar a los niños Y que de forma vivencial, pues escalen y sepan un poco lo que es la escalada Uno de los valores en principal es que este es un deporte Que se puede hacer en la naturaleza Entonces principalmente es hacer llegar Aunque esto sea algo artificial, pero estamos en un entorno de naturaleza Es hacer llegar a los niños la escalada y el deporte dentro de la naturaleza Y básicamente sería eso, aparte de, bueno, pues la psicomotricidad Y otro tipo de aptitudes a la hora de hacer deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!